Los enigmas de Mactero, investigador. El agente Mactero está agotando todas las reservas de fósforo de su mente para resolver un enigma caliente. Pero su inteligencia es mucho más que un poco de fósforo. Confiemos en él. ¿Ustedes qué dicen? ¿En esta figura se pueden formar tres cuadrados sacando solo tres fósforos? Me encantan las misiones difíciles, porque así es mayor el desafío. A ver, vamos a probar. Saco este, ahora este, y después este y... No, no, no funciona. Me parece que lo que lo hace difícil es tratar que los tres cuadrados queden arriba. A ver, probemos así. Saco este y este de al lado, y ahora también este, y listo. ¡Viva! Así quedaron tres cuadrados y solo saqué tres fósforos. ¡Lo conseguimos! No era una misión simple, Mactero, pero como de costumbre, lo ha resuelto estupendamente bien. Lo felicito. Su habilidad tiene premio, Mactero. Se ganó... ...todo nuestro agradecimiento por ayudarnos a aprender. Es una alegría tenerlo de nuestro lado. Hasta la próxima misión. Los enigmas de Mactero, investigador.